Es el, lo que pasa es que a nosotros no, esto es lo que me gusta a mi, ver donde quiera No, pero no puede ser ¿No lo dejas aquí cariño? No, yo confío, yo confío Sí, sí hombre, sí Claro, eso es lo que pasa cuando veo gente Mira, aquí tenemos dos Vamos a esa, vamos a esa También es verdad que hay que buscar por ejemplo una ristra Porque si te das cuenta, esa bandera va a salir al lado de otra Una cosa que hacíamos antes mucho también era ir cogiendo banderas Para que una partida se te haya entretenido, tú puedes ir cogiendo banderas Y ir yendo a los sitios, ir matando a la gente Ir peleándote con la gente Y tus peleas van a ser esas Las que, las que, las que, las que vas a hacer mientras Mientras vas, mientras vas para el sitio Ya llevo la mochila Vale Dale un toque, dale un toque si quieres Vale Vamos a tomarla ¿Cuánto se ha ido ya? ¿Cuánto dura más o menos? Ya se ha ido En hospital, en hospital hay un equipo Vamos a tomar un equipo Un equipo Un equipo Un equipo Un equipo Vale Pues Voy a subir a esa caja A ver A ver Vamos para allá y a ver si ahí sacamos Vamos En el momento Vamos a la tienda un momentito Esto es hecho en la amenaza Tengo arriba Tengo arriba Justo encima Justo encima, ¿no? Está en el edificio alto, ¿no? Sí Sí, sí, sí Está en el edificio alto, ¿no? Seguiremos solos Tiene que salga de aquí Eh... Pues si quieres venir aquí y tiro al momento ¿Podría llegar hasta aquí? ¿Has perdido a los rastreadores? Vale Es que lo que no sé es si subirme ahí arriba porque me van a estar esperando No, yo creo que no No, yo creo que no Pues... Tiro Tiro aquí dentro Vamos para arriba A ver si cogemos las manzas de que yo quiera A ver si cogemos las manzas de que yo quiera Venga, me voy a coger la fara Hablando de la fara ¿Dónde está esos putos? Estaban en ese, ¿no? ¿Dónde está ahí? Déjame... Oh! Se ha ido, tío Están subiendo, están subiendo Vamos, vamos, vamos donde la bandera Vamos allá Vamos ¿Te han visto? ¿Te han visto? ¿Están llegados a ver a ti, no? Sí, lo han visto Un disparado Voy a tirar el caja de Muni, ¿eh? ¿Vas a tirar? Eh... Vale Yo voy... Bueno, yo le voy a topo de todo Yo voy a encontrar algo No, hay que dar la vuelta No, hay que dar la vuelta Toma ¿Te cabe? Si no Uau, un enemigo Nada más mal al tirón Y nos subimos aquí mismo al edificio Mira, tenemos una bandera ahí abajo Lo que pasa es que esa Lote así, podemos coger una de esas Y ya ir tirando para adentro Porque eso Porque esto Va a cerrar muy lejos de aquí Lógele a Muni Va Vamos, para arriba ¿Qué haces eso? Voy subiendo tú Voy a usar yo esto De mientras Voy yo ya para arriba Y ahora hacemos un... Un salto Hostia, casa roja tú Otra casa de balas Que buena Bueno, yo si tengo para comprar Podemos coger la bandera de la tienda Compramos la autorraza y todo eso Y nos vamos De nuevo Ah, nos manda para atrás Dos cajas tío Hay una mía Me muevo aquí Ha caído en el sitio Es una de arriba Sí ¿Qué quieres? Una de arriba La otra queja será de ellos, ¿no? ¿Eh? ¿Que la otra queja será de ellos? Sí Claro Lo estás detrás de uno Tú también, ¿no? Sí Ya está, bien por culo Toma Le voy a gastar las balas que me quedan un momentico En tu heli Ya está Muerto El heli ya tengo por culo Cogemos balas y nos vamos para atrás Y que le den por culo Vamos, ya está Sí No, al menos que no nos siga Vamos aquí, cogemos la bandera que hace Y nos compramos algo y nos vamos ¿Quieres que compre otra caja y que le den por culo? Llego una Llego una Llego una Llego una Llego una No, no, no Sí Total Vamos a coger más terra Vale Uh Ah, tira, sí, me caja de armamento Claro, no se da huequita Vale Vámonos Vamos a cogerla y vamos, nos vamos antes de que venga a dar por culo Ah, ah, bueno ¿Llevas tu un UAV? ¿O compro yo...? Sí, llevo yo uno Me voy a comprar yo una torre por si acaso Y ahora, ah, ah, vamos hablando más Lo voy a tirar y vamos Hey ¿Qué ha salido? ¿De lado? Comenzamos el barrido de radar Ah, nos mete para el estadio Vale, bueno Ahora, ahora Hay uno en el estadio Un tío, ¿no? Y el armamento A ver si llegamos Vamos a darle un toque A la bandera y nos quedamos Como... Ya tu sabes Nos quedamos en el... Por... 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 Por las inmediaciones El estadio está lleno, tío ¿El estadio está lleno? Sí, yo he sentido Allí Y uno allá Y uno allá Sí, uno está aquí arriba Sí, uno está aquí arriba Voy a darle un toque y me voy a quitar, eh No se ha sumado, hijo de puta Se ha sumado los revientos, eh No viene, tío Qué raro Se ha quitado Se ha quitado ya el pincho No puede ser, eh Los otros están por verde viniendo para acá, eh Sí, los otros están por allá, sí Vamos a bordear por allá, por el otro lado Más que más porque no llevo Franco Si llevara Franco A lo mejor se le daría un poco de por culo Han revivido, tío Coge, coge la musilla Ahí llevo yo Yo llevo, yo llevo Yo llevo, yo llevo Cae, eh Acuérdate que estos son tríos, eh Vamos a bordear un poco, eh Vamos a bordear un poco, eh Entonces... O sea, que se han ca... Está arriba, gente Santa, Santa, Santa Cuidado Cuidado Vale, fuera ¿Tira uno a V? Sí, lleva A ver... Toma, no, no Toma, toma, toma Vamos a la tienda esa, dándela Vamos Pero ese yo creo que ha sido el que ha reanimado Lobo solitario llamando a Lobo D Cambio Mira, tenemos a dos Ahí Que no sé qué hacen ahí Solo Nos salen en el UAV, tío ¿Cómo puede ser? Ah, sí, míralo, míralo En el otro lado del estadio Se han ido para allá Vale, cogemos esa bandera que nos va a meter para adentro Vale, cogemos esa bandera que nos va a meter para adentro Vale, cogemos esa bandera que nos va a meter para adentro Hasta arriba Hostia, son tres Son tres Vale Pero esos no van a venir Esos no van a venir Esos están allí cagados Esos se van, esos se van Sí Este es que hay que subir dentro ¿Por donde este se sube? Aquí Me cogen Hostia, esto está lleno de armas Tú Y de loot ¿Quieres coger el camión o...? Nos vamos andando Un coche, eh Un coche Vale, vale, vale Un momentico Reventado, eh Buah, chaval No, tenemos que irnos, eh Otro, otro Otro, otro Otro bajado, eh Otro bajado, eh Otro bajado, eh Sí, sí, pero no lo llego a ver, eh Está dentro del coche No está el coche Dentro de la pedra Ahí No, tío Vale, el otro está reventado Vale, fuera Fuera, fuera, fuera Vale, uno más que ahí Un coche, un coche por aquí ¿A nosotros? ¿Otro? Sí, 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 sí ¿No lo veo? No lo veo No, poco ¿Dónde, tío? No puede ser... ¡Eh! ¿Lo has visto, no? Sí No puede ser No para tirar francazos como un tonto ¡El gas se está acercando! No sale ahora, no lo veo No, 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 pero es por qué Está detrás ¡Arriba, arriba! Vamos a tener que irnos, eh No, no lo está por dentro. El del estadio sí, pero que voy a coger el camino y nos vamos, eh. Sí, sí, pero que nos echa con la tienda, eh. Vale, vale. Mira todos los que hay, mira todos los que hay por detrás nuestra. Baja, voy a ir por ti. Ha revivido. Habían tres, eh. No tienen que ver mis colores acá, eh. Me marquaban tres por donde... Mira, ahí están. Acaban de revivir a dos. Ahí han revivido a dos. Han revivido a dos. Mira, los ves, los ves, los ves. Están cayendo. No, 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 si no quiero por ellos. Voy a dejar esto aquí preparado. Voy a tomar esto y nos vamos. ¿Lo ves tú? Está bien. Vale, vale, vale. La toma y nos vamos, eh. Están aquí uno. Vale, reventado, reventa ese uno. ¿La has cargado tú, no? Uno fuera, sí. Vale, 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 vale. No he visto más yo. Nos van a esperar. Vamos a tener que irnos aquí, eh. Sí, sí, sí. Vámonos. Vámonos al camión. Vámonos de aquí a la mierda. Vámonos de aquí a la mierda. Ni caso, ni caso, ni caso, ni caso. Ni caso, que lo ven por culo. Baja, baja, baja. El camión está en la mierda, eh. Pero da igual. ¿Lo esperamos? ¿Lo esperamos? Venga. Vamos a utilizar el camión para... A ver si no nos... Mira, mira por ahí. Vale, vale. ¿Por dónde están? Una bandera, eh. Me han cogido. Ahí, 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 ahí. Ahí hay uno, eh. Se va para la derecha. Sale para la derecha. A la casa, se mete en el mierda ese. Nada de equipo, eh. Falta uno. Vale. Falta uno. Ese va por libre. Vamos para arriba con el monte. ¡Uy! Entre atrás. ¿Roto? Ya está. Se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto solo. Se ha muerto solo. Vamos para arriba. Pero no está de equipo, ¿no? No. No. Como la pala, tú. Me gusta. Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que vamos. Vamos bien. Vamos bien. Aquí tenemos gente, tío. Sí, tenemos gente. Tenemos que hacer un rote, eh. Vamos por derecha. No, no por derecha, por derecha. Vamos. Ah, por derecha. Otro de izquierda. No, yo quiero decir llegar hasta allá, por lo menos. Coger el camión y meternos un círculo más. Vamos. Tío, el camión no ha salvado a la de una buena, ¿sabes? Ya. Vamos a seguir. Vamos a seguir rotando a muerte. Aquí a borde vegano, creo. Quedan 24 segundos. Pero, ¿ves? Aún no me ha hecho falta utilizar el subfusil ni una vez, tío. Eh, ¿te ha visto ahí? Está ahí. Está ahí. Vamos a coger el camión y nos metemos un poco. A esperar a la gente. ¿Puedo seguir por aquí? Vamos a cogerlo y nos vamos a esperar a la gente. Vamos a irnos. Vamos a irnos por ahí y hacemos un baiteo y si hay gente, nos cambiamos. Porque no hace falta un ejercicio de esos para ir ya cerrando a todo el que venga. ¿Quieres coger esta bandera o que es demasiado? Sí, sí, sí. ¿Sí? No. Hostia. Ya puedo muy rápido, tú. Joder. ¿Dónde nos manda, tío? Tenemos que cogerla muy rápido, eh. Dejo aquí el camión preparado para irnos. Joder, puta. Quédame esa mierda ahí. ¿Vendrá alguien por aquí? Yo creo que aquí ya no hay ni Dios. Estamos muy alejados. Vamos. Vale, vámonos. Eh, una tienda. Pasamos por la tienda antes del último eso. Vale. Vamos a esta. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, no, no. Vale, compro un abuelo, tío. Compro un ataque. Ataque, ataque. Eh, compra, toma. Comprate algo. No llevas nada, ¿no? Vale, tenemos... Yo llevo un ataque, vale. Mira. Vamos a ir a la que habíamos dicho. Vamos. Vamos. Vamos porque está... En naranja hay gente. Bueno, en naranja. En naranja lo he quitado. Allá, en la tienda. En la tienda que hay gente. Del camión que quiere. Hay un coche en el momento, ¿eh? Sí, sí. Nada, que le ven, que le ven. Que le ven, que le ven. Vamos aquí. Baiteamos por aquí. Sí. ¿Entramos por aquí? Sí. Ten cuidado que aquí hay gente seguro, ¿eh? Hay que pillar la planta más alta. Arriba. Ten cuidado aquí, ¿eh? Este es el que me preocupa a mí. Ahora, ahora. El cambio está gubeado. El coche, ¿no? Está gubeado. Vale, vale. Solo quedan... Cinco equipos, ¿eh? No. Eh. ¿Vienen? Han entrado. Sí. Silencio, silencio. En debajo. Eh. Y le disparan, además. A ver si están disparando, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, sí, sí. Vale. Ahora llega el momento en que no pueden estar ahí, ¿eh? Tienen que salir de ahí. Vamos aquí, a esta de atrás. Tengo la pistola de clavo preparada si se asoma. Van por bajo, ¿eh? Oigo, Franco. Esa es la ratita presunida. Hombre. ¡Ese está en camino! Si no nos vengan por detrás, vigila tú por detrás. Ya, ya, ya. Pero es que estoy escuchando el paso por ahí delante, no me preocupa. ¿Están aquí? Nos tenemos debajo. ¡Quedáis bien! ¡Puedes ganar! Nos tenemos debajo, ¿eh? Vale. Escúchame. A ver, ¿para dónde se agarra? ¡Oh! Podemos estar aquí, ¿eh? Le voy a hacer una jugada, ¿eh? ¿Tienen máscara? Yo sí. ¿Tienes máscara? O vamos a bajarle por aquí. Eso lo van a esperar, ¿eh? Ok. Pero no nos la jugamos. Lo que tú digas. Hay que matarlos, hay que matarlos. Hay que matarlos, hay que matarlos. Vamos, 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 vamos. Están arriba. No, están aquí. Están aquí. Uno muerto. Dos muertos. Fuera. Ya va. ¿Cómo están? Deberíamos de subirnos arriba. ¿Te tiro placa? No, llevo, llevo, llevo. Sí, vamos, pero vamos. Bueno, llevo una, llevo una, llevo una solo. Toma, toma, toma. Vamos, vamos, para arriba. Bueno, en realidad ya estamos aquí. Quedan tres personas, ¿eh? Dos y uno. Ya no vale lo de ser trío. ¿Oyes? Si ve a alguien me lo dice, le tiro... ¿Se están peleando? No, yo creo que no. Va a salir para afuera el gas, ¿eh? Lo veo uno. Lo veo uno. Vale, ten cuidado, ten cuidado, que le tiramos un ataque ahora. A ver si... Hay que buscar el equipo de dos. Se lo tiro ya, se lo tiro ya. Vale, vale, vale. El equipo de dos. Se pelean. Vale, vale, vienen, 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 vienen. ¿Pero dónde se? No, no, que viene el gas, que viene el gas. Tira así. Ah, vale. Uno se le ha quedado. ¿Sí? Sí. Queda uno y uno, ¿eh? Lo veo. ¿Está aquí? Un tiro, tío. Se ha quedado un tiro este. Te estás rodeando, te estás rodeando por izquierda. Me ha jodido la vida. Qué mal. Qué mal lo he hecho, tío. Qué mal. Qué mal. Joder. Le ha cagado. Donde había marcado por los vagones, está rotando por izquierda. Por nuestra izquierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿El otro se ha muerto? ¿La has matado tú? Sí, el otro lo he tenido que matar, tío. Vale, vale. Para la derecha. Este venía por la derecha. Por tu derecha. Va con una M4 corta, ¿eh? Por ahí, por tu derecha. Míralo. Buena, tío. ¡Párete, hijo de puta! ¡Párete, hijo de puta! ¡Qué buena, chaval! ¡Bua! Muy bien. Buen dios. No hemos puesto en práctica. Lo que habíamos dicho. Exactamente. Pero, pero... ¡Eh! Claro. Pero, eh, pero tranquilamente. Tranquilamente cogiéndola y pa'lante, pa'lante. Claro. También te digo que la jugada, la jugada de tirarse por detrás, bajarles por el ga y matarlos ha sido perfecta. Porque eso nos la liaban, ¿eh? Teníamos café. Teníamos café. Había que quedarse con el sitio. ¿Ya has visto como el ga ha sacado a todo el mundo para afuera? Era obligatorio. ¿Mi degno, man? ¡Sí, sí, sí! Junto en ese gas debido a tu los tenemos que desănочarás por帯 paid a la jugada si no agu flat. ¡Uh! Junto en el gas. Un segundo digo